Soy humilde, muy humilde. Demasiado. Me acosté sin comer también. Duré días sin comer. El entrenador o el preparador físico te puede pedir una comida. De esas tres, cuatro comidas, en general, tú puedes cometer una sola. Es la única manera de que se venga a un estadio, que pongan las entradas gratis. Estamos sobreviviendo porque eso es lo que hacemos los venezolanos, sobrevivir.